Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Marfoys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo muy especial porque el día de hoy estamos cuatro personas en zombies después de muchísimo tiempo. Speedy Mari, que como sabéis se lleva muy mal con Calabuz y Calabuz, que se lleva muy mal con Speedy Mari. Por favor, solventad vuestros problemas en este vídeo. No me digas la puta palabra, ¿vale? ¿Dónde estás, Calabuz? Yo contigo no comparto ventanas, ¿vale? Hostia, este mapa mola la hostia. Yo no me acuerdo cómo era. ¿Pero cómo que no compartimos ventanas si es una ventana? Oye, señores, ¿por qué ha puesto que todos, todas les pagaban different wounds? Ah, como retos para completar el mapa. Ah, vale. Bueno, a ver. ¡Hala! ¡Qué Luidaco hace el juego, ¿hola? Yo lo tengo que bajar a muerte. O sea, me están dando unos lagazos, chaval. Eso es porque eres un puto lager. Pero muchísimo. Bueno, pues este mapa lo intenté pasar con Mari en imposible. Y es literalmente imposible. ¿Qué dices? ¡Cabrón! Yo no he jugado esto en mi vida, Julio. ¿Cómo que no? Ah, en imposible. Sí. Mapa imposible. Dos veces. Acuérdate. Que no me suena. Hostia, voy a superperdido, tío. ¿Qué cojones? A ver, ¿y la puerta? Survive a 70 segundos, venga. Podemos poner, si le das aquí, sale el tráiler del mapa o del Minecraft. Un tráiler lo que faltaba. Tu play teaser, tráiler. ¡Vamos a verlo! Mira qué guapo, mira. ¿A verlas? A verlas. A ver, cojan. A ver, cojan. ¿Son novios? Vale, luego hay otra puerta que creo que también era... O sea, va por tiempo. Lo que pasa es que la ronda es cuidar el susto y la tranquilidad con lo que se lo toma. ¿Qué haces empujando? Es que eres un troll. Lo mejor pongo el banner que el vídeo de avalaje. Mira qué piña, mira qué cosa. No pongáis el este, por favor. Oye, ¿por qué no dejamos que se cuele uno? Dejar que se cuele uno. Es que no sé. ¿Quién es el de las piñas? Yo no. No tengo ni la más mínima idea. No, no, ya me he dado cuenta yo del detalle. Ve que suenan los zombies y hacen... Son como los zombies de Minecraft, sí. Putos bastardos, dejar que se cuele uno porque recuerdo que daban armas, daban bonificaciones, daban cosas, ¿sabes? Es lo que tienen los zombies. Bueno, así me llevo unos cuantos puntos. Tienes un toque, Speedy. Con las puertas. Oye, a ver, ¿vais a solucionar vuestros problemas o no? ¿Cuáles son nuestros problemas? Hombre, lo primero, carajo, tú no quieres grabar con Mario y Speedy porque dices que son malos. Dejar de matar. Oye, ¿de verdad? Yo no estoy matando, tío. Míralo, es él. Nada, no hay manera. No hay manera de que... Chico, ¿oye, bastardo? Pero cómprate el arma. Dejadlos que se cuellen, por favor. ¡A cuchillo, chavales! ¡No, no, no, no! Ni de coña. Oye, pero ¿quién es? Sois unas mierdas. ¿No dejáis de matar? Bueno, bueno, bueno. Vaya asco, es mixta. Cambio, abro la puerta. Vale, me gusta. Esto es el pasión de infierno, chaval. Quita, hombre, gorda. Puerta, 500. Eh, ahí está, que me revives. 750. Daikiri. ¡Hostia, Sponso, aquí la hemos liado, la hemos liado. El azul le toca abrir ahí una puertecita, ¿eh? Está mal la relación que tienen, ¿eh? ¡Eh, me matan! Toma. Hostia, qué pringados. Por algo nos llevamos mal, Spidi. Qué pringados. Hostia, salen un montón, ¿eh? Es que me hace correr. Me gusta este mapa. Ya revivo yo, que veo que tu calabuz estás muy... Hombre, si tenía máquina de muerte, estaba cubriendo para que lo reviváis. Estabas muy preocupado en matar y hacer puntos, ¿eh? ¿Por dos? ¿Por dos? Yo solo tengo la pipa, ¿eh? ¿No lo somos otros? Spidi, hay armas por todos los lados. Esa es perjuicio. A ver. Yo me voy a pillar todas las bebidas. Un reto que vamos a hacer. Obligatorio, obligatorio a todas las bebidas. Exacto, reto. Hasta que todos no tengamos todas las bebidas. Y el blanco, vale nada, nada. No se avanza, ¿vale? El blanco. Ahora el laikiri. Es una poti. Me parto. Oye, pues me gusta que haya spawns dentro, ¿eh? Le da un poco de salseo. Bueno, estaría mucho más tranquilo si no lo hubiera, a la menor. Sí. Ha sido increíble. Oh, calavera. Calabuz. Oye, María, que no viene nadie. ¿Podemos matarlos a cuchillo? ¿Me dejáis no pillar el laikiri? No, yo una polla. Te lo compras como Amos. Yo, que no estoy compando. Da igual. Tú eres un Amor. Oye, pero ¿quién dispara? Seguro es Calabuz. Vale, pues lo compro ya, ¿vale? Dejo que se cuele uno. Dejo que se cuele uno, ¿eh? ¡Hala! Oye, es imposible jugar con vosotros. Que no tengo ni la bebida. Vale. Yo ya la tengo, ¿eh? Las dos. Ah, pero también hay que comprarse el Quick. Ah, no. Sí. Oye, 25 segundos, ¿eh? Para que la puerta está a polla. Hay que pillarse las dos. Oye, ¿por qué no dejamos que se cuelen, Mari? Es seguro que sueltan un por dos y calaveras. Pero si aquí spawns en el suelo. O sea, van a soltar cosas igualmente. Es una mierda de personas. Hombre, si tú la matas antes de que salgan. Mira, ¿ves? A cuchillo, chicos. Ahora, venga. Somos tres. Dos, cuatro. Bueno, Mari. ¿Por qué a cuchillo? Yo estoy con Mari. Cubrid vosotros ese spawn. Yo de Mari me fío. Más que del caserío. Eh, publicidad gratis, ¿no? Eh, que no pagan. Hostia, calavera. ¿Cómo que no? Ojo, que sueltan un por dos, ¿eh? No, Mari, uno cada uno. ¿Ves? ¿Cuánto te soplan los del caserío, tío, por hablar de ellos? Muchísimo. Eh, eh, eh. Que me faltaba nada para comprarme la bebida. Bueno, chavales, ya tengo todas las bebidas, ¿eh? Calabuces el puto rico, tío. Ah, abierto. Lava, eh, que hace daño tú la lava. ¿Qué va? Hostia, pues he tocado súper rayado. Estamina. ¿Y qué es esto? Mulekik. Vale, pues hay que comprarlas todas, ¿eh? ¿Tienes Bowie? Sí, claro. Ay, la caja. ¿Cómo que tienes Bowie? Claro. ¿No lo habéis pillado o qué? No, no lo tiene, no lo tiene. Le he visto el cuchillo y no era el Bowie. Ala, qué boca quemaría. Madre mía. Pues ya no podemos abrir hasta quemar y no se pille todo, ¿eh? Bueno, eso de que de verdad... Pero Speedy no se ha pillado las bebidas, ¿eh? Venga, ¿quién revive? Yo sí, yo tengo todo. ¿Quién revive? ¿Revivir? Revivo, revivo, revivo. ¿Qué tal coño? ¿Qué tal coño? ¿Pero serás mamón? ¿Quién queda? A ver, Speedy, Speedy, Speedy. Speedy Station. Hay una cosa que se llama Callouts. Si ya estás reviviendo, di yo. Ya estoy reviviendo póker. ¡Ah! Vale, ya entiendo. Que eres un saco de... No, no, vete, 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 vete de aquí. Vete de aquí, deja la puerta ya. Deja la puerta, tranquila. Caminad, ¿eh? De gracia. Muy útil en este mapa. Ya voy a comprar las... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Te cubrís la espalda, ¿no? Sí, lo intento. Ahí es Pounds ahora ya para cada uno, ¿eh? Ahora ya no estamos aquí en plan... Ahora ya son... Eh, por dos. ¿Pellarlo? Palas. Hostia, qué risas. ¡Hala! Bueno, buen cabún, ¿no? Son 800. Bueno, 800 cada uno entre cuatro, ¿eh? El Bowie me ha tocado en la caja. ¿Tú corta? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ha sido la primera arma... O sea, me estoy hinchando por eso. ¿Dónde coño está la caja, tío? La caja ya se ha ido. Máquina de muerte, chavales. No matéis. Pero, ¿cómo que no matéis? Qué pedazo de cabrón. Y Mario, escúchame. Ah, no, ha sido gala. De repente se gira en plan. Vale, vale. Ha sido buenísimo. Me he girado rojo y me he quedado mirándote y yo... Me faltan dos bebidas, ¿eh? No abréis. A mí me faltan tres, ¿no? Hasta que Mari no se compre. Si no me dejáis que haga puntos, cabrones. Este es mi spaw, por favor. Mari, tienes todos aquellos para ti. Yo voy a hacer los cuatro mil, que cuesta... Hostia, por dos. ¿Por dos? Buenísima, ¿eh? ¿Qué haces? Pues nada, ahora te los quito yo. Eres un quita... Quita escombros. ¿Otro por dos? ¿Qué cojones? Hay un cabón aquí. No, sigue estando. Voy a pillar el cabón, chavales. Pues coge el cabón. Cógelo, cógelo. ¡No, no, no, no! Que sí, que sí, que son mucho más... Hombre, igual había que apurarlo un poco, ¿no? 800 cada uno es una burrada. ¡Muenequik! Lo tengo. ¿Qué haces, Spiritombau? ¿Buscando lentillas? Ahora es cuando misteriosamente abrimos. Ah, que esto tiene ayuda de tiro. ¡Qué maravilla con Daikiri! Dios mío. Va. Jame fuera. No, 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 no. La recarga de este arma. No, no, quita, quita, quita. Bueno, vale. Tengo que comprarme la medida. Eh, eh, eh. Fuera, fuera. Tengo el arma más lenta de recarga. Eso sí, tiene ayudita de tira. Ayudita de tira. Tiene ayudita de tira. De tira. Está la vara aquí. De tira y afloja. Venga. No te pierdas. Me falta una. Qué pepino, chaval. Me la juego. Seguro que es buena. Pues si es la del principio. No, ¿cómo se llama? ¿Alguien tiene una pipa del principio? Eh, la mouse esa, ¿no? Una de esas. Hostia. Igual soy el niño. Ah, la arma de Rafa. Vamos. No maten los míos, porfa. Dejo de se levanten. A ver si hagamos un por dos. Es maquina de muerte. No, no, no. Speedy no renta, eh. Porque está matando a los míos. Oye, pero ¿quién es el que tengo aquí quitándome los zombies? Pero que te estoy ayudando a los levantados. No los necesito. A los zombies no, a mí sí. ¿Por qué no te la quitas, Speedy? Y a coxillas. Luego soy yo. Speedy es un troll. Speedy es un troll. Está matando a Valerz. Es que me queda nada, tío. Ya, Gio, también has visto cosas. ¿Suscaras? ¡Holo! Oye, que hay que pagar 3.000 para un time challenge. ¿Qué no puedo hacer? Pero no tengo las doidas. No, no, pues comprate las. Ya lo pago yo. 2.900. Y no, las doidas. Cuidado la espalda, Boots. Yo tampoco, tío. ¿Pero qué time challenge? No, o sea, simplemente pagas 3.000 para abrir la puerta. Vale, pues ya está. Pagada. 1.500. ¡Hala! Hostia, la ha cagao. Vale, perdón, perdón, perdón. No vuelve a pasar. Ya la tengo, ya la tengo. Tengo todos, eh. Pero las cuatro. Los tirosos lo dicen para quedar bien. Sí, tengo quick. He tirado yo. ¡Hapa! El bueno señor. Hola, a la Stinger, tú. Toma. Vaya chicharro. Toma. Toma. ¿No veréis caja, tío? Polaría tener prestos. Hostia, Speedy. Poco has mirado para no ver la caja, también te lo digo. Speedcola, Speedcola. Estoy mirando todo el rato en el suelo. Pero es que como va a estar... Me están dando teleles positivos, eh. Speedcola... Ni tan mal, eh. Speedcola... Fresco, en este mismo instante. Yo tengo una arma... Que le cuesta recargar la vida entera. Y yo, la Stinger. ¿La segunda? Eh, te digo cómo se llama. No, no, la mía recarga... ¿Quién apalma? ¿Quién apalma? Los de tu spawn me han venido a mí, ¿por qué? Los de tu spawn, si yo estoy al fondo. Pues el que estaba al lado mía. Chavalas. Está dando la vuelta, tío. Yo no sé cómo vais vosotros, pero... Os he perdido cuatro vidas, eh. Vale. Calavera, buena. Vale. Vale, nice. Dejo que se culen aquí, eh. Saco un por dos. ¿Has dicho vale a nice? No. Sé que has dicho nice, pero... Quedaba guay. No, no, pues me he quedado todo pillado diciendo... No sé lo que he dicho. Me ha pillado. Quedaba guay recordar a nice. Llevo tres armas, chavales. ¡Abro! Ah, no, no, no puedo. Claro, hay que pillar las dos. Ojo, doble tiro. Me encanta. Eres un venido arriba, eh. Estoy eufórico hoy. No sé lo que me pasa. ¿Coño es esto? Es que tener aquí a dos personas que se llevan mal, pero que se están hablando es como... ¡Guau, qué bonito! No, Speedy y Mari se llevan mal. Para nada, se quieren un montón. ¿A que sí, chicos? No me dejéis mal. Ni se quieren ni se respetan. Me vienen muchos, eh. Oye, este arma tarda la vida en... Me hace gracia con la pena que lo ha dicho Speedy. El pobre... Me vienen muchos. Ojalá yo pudiera decir eso. Y, eh, aquí el propio de zombies. Ven aquí, ven, anda. Calavera. Calavera. Estaba ya disparando, o sea... Tengo un cabún. Así que matar bien. Chimichanglas, dejarme algo. Tengo que venir de caja, ¿eh, chavales? Chimichanglas. Yo también, tío. What mean chimichanglas? ¿Eh? ¿Pero qué es esto? Oye, Speedy, tío. Me cago en tu puta madre con todo el cariño del mundo. O sea, bastísimo, ¿hola? Nada, pues que si vende esto es pano. Al menos avísame que me pueden reventar la espalda. Salen una puta locura de zombies, eh. Es que... La tipe que es, tío. La tipo 100. Bueno. Hostia, la calavera parpadea demasiado rato, eh. ¡Oh my god! ¿Quién ha palmado? ¡Hala! ¡Hala mi puta vida los dos, los dos! Venga, a pillar las bebidas, bastardos. Vale, deja uno, deja uno tuyido. Lo matas. Qué cagada me he marcado, tío. Rigo, rigo. Hemos tomado tu culpa, que lo sepas. Rigo, rigo. Sí, lo sé, lo sé. Vale, yo me pillo Presti. Y pues hasta que no os compréis todas... Tranquilo, tranquilo. Yo me repongo como un campeón. Qué susto, eh. Qué sustito, amigos. Sí, la verdad es que... Oye, pero ¿qué haces? ¿Qué arma? Bueno, pues chicos. Ya está, me la quito. Tú no mata. Oye. Me cubres la espalda, ¿no, Calabut? Paso menos, sí. Chavales, me cubres por dos lados, eh. Yo a mí me da que me lo como un momento. Va a acabar póker solo. O sea, vivo contra todos los zombies. Hostia, me viene por... Me viene por todos lados. Si tú no cubres tu spawn... No, no, Speedy. Es que yo tengo dos spawns, o sea... Mirad, mirad, mirad. Que sí, mirad. Aquí estoy, Speedy. He venido a echarte una mano. Te cubro la espalda. Gracias, tío. Pero madre de lo jure. ¿Ey, esa pilla? Te estoy cubriendo. Como un crack. Mira qué piño. Mira qué cosa. ¡Oh, qué daos! Coge ese polo. Me parto. Por fin tengo speed cola. Chavales, nos lucramos, eh. Matad, matad. ¡Ala! ¡Ala! Estaba roja. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Qué susto! Podéis tirar de caja, eh. Os lo recuerdo. Es gratis completamente. Vale, voy a pillar quick o lo que sea de ahí. ¡Quita, gordo! Yo voy a tirar un poquito más. ¿Esto qué? Esto ya tengo... Hostia, ¿cómo mete esto con el doble tiro, tú? Bala. Bala, que no tengo balas. ¿Qué dices? Hostia. ¡Matad otra vez! ¡Espalda, espalda! Vale, revivo. Revive, Mari. ¿Otra vez de vidas? Oye, por favor. ¡Qué susto! Nada, no nos lo pasamos, eh. Soy un saco de mierda. Dame que tire de caja, por Dios. No tengo balas. Lo dice el saco de mierda supremo, ¿sabes? Yo soy una mierda de persona. A ver. La type. Esto es una mierda, eh. Tengo que tirar. Se van a empezar a colar. Pero ser inteligentes, tío. No tengo puntos ni pa' balas, tío. Bebidas importantes. A la bol la espalda, eh. No, todas. O sea, es el challenge. Qué importantes. Vale. Nada, la vamos a... Tú pides un challenge. Mari, pilla ese spawn. Que no puedo. No me lo puedo creer. Oye, de verdad, María. Que no podía que estaba recargando. Que tengo 20 balas. Nada, la perdemos. Oye, sois malísimos, eh. Pero vamos a ver. ¿Tú sabes lo que tenemos aquí, Poker? Calavera, calavera, cójela. Calavera. Vale. Revivo yo, revivo yo. Cúbreme, por Dios. Madre mía. Malísimos. Yo me voy a ir fuera, eh. Hostia. Vamos. O sea, has muerto con calavera, tío. Claro, me han acorralado zombies. Cuidado. He dado la vuelta y estaban ahí. Vale, hay que ir a revivir a este señor. Vamos, avanzamos. No revivo yo, que tengo quick. Tengo quick. Vale. Dale caña. Está dando vueltas como un enfermo, eh. Venga, ya está, va. Otra de vida. Si no salimos, no vienen de la ventana de fuera. Estoy pillando doble tiro. Doble tiro. Y Presti, sí. Que ya no estará un toque. Que ya no estará un toque. Vale, pillaros. Hay que conseguir titán, eh. Para no... Vale, doble tiro, Presti. Vale, te dejo ese spawn para ti. Hay que dejar uno, eh. Hay que dejar uno. O viuda. Cuidado. Hola. No, no, no. Hazme caso, hazme caso. Reposición. Reposición. ¿Cómo que te haga caso? 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 ¿Cómo? Me quedo yo fuera. Yo estoy muy agustivo aquí. Alguien conmigo aquí, a fondo, por favor. Qué susto. Vale. Tengo todo. Speedy, avanza más para allá. ¿No ves que hay muchísimos spawns entre tú y Mari? Exacto. O sea, me van a venir por dos lados, ¿no? No, coño. Mari te va a cubrir la espalda. Vale, Mari me cubre la espalda a mí. Eh, no. Ya lo veo, ya. Joder, pero si es que estás en un sitio... Pero espabila también. Claro, es que, o sea... ¿Cómo que espabila? Estás en medio de la nada. ¿Tengo ni bebidas ni nada? Madre mía. Sí, no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Hasta que pase. Es que me estáis pidiendo algo imposible, tío. ¿Cómo llevo yo hasta Speedy? No sé cómo llegar. En mitad de los spawns con una... Vale, máquina de muerte. Vale, revienta, revienta, que lo revivo. Vamos. Soy la enfermera cachonda hoy. ¿Dónde coño está el titán? Vale. A ver, Speedy, más al fondo. Llegará un momento que estará calabuz en el siguiente spawn. No te pueden venir por la espalda. O Mari. Uno de los dos. Tengo pocas balas, eh. O sea... Y yo... Vale, debería abrir la puerta para que pillemos... No, 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 no. Aquí todas las bebidas, todos. Vale, pues yo ya las tengo. Pues si posible. Me la acabo de pillar. ¿Te cubres la espalda? No. Voy, voy. Siguen viniendo. ¿Qué les pasa a los putos bastardos, tío? Estoy casi sin balas. Vale, queda uno, queda uno, queda uno, queda uno. Tiro una de caja. Vale. Cuidado con el zombie. Cuidado con el zombie. Cuidado con el zombie. ¿Me estás vacilando? Vale, tirar de caja lo que necesitéis. Lo sacamos. No, no tiene brazo, no tiene brazo, no tiene brazo. Venga. Tirar de caja. Pillaros buenas. Está la PPSH. Es lo único que os puedo decir. Tú se ha abierto una puerta sola, tío. No, mira, tengo que ir los pies. Qué tramposo, chaval. El titán y una mesa de un horno. No sé qué hace. Vale, pues vamos a... Igual mejorar, ¿eh? Cuidado con el zombie. No lo matéis. Ya está. O sea, tengo stamina. ¿Dónde está el titán? No lo he podido abrir. ¿Sabéis que le he pegado un tirado al zombie? Buena, buena, Pox. A ver el horno, qué es lo que hace. Hostia, tu game de game. Oye, nos hemos revivido todas las veces. O sea... La verdad es que es bonito este momento. Muy bonito. En game 25.000, ¿en serio? Veremos a ver los respawns que hay ahora. ¿Y esto del fondo, que es el pack-a-punch? No lo sé, supongo. Y end portal, pone. El portal al end. Al nether. O sea, al end, no al nether. Al end. Qué guapo. Chavales, eh... Venga, chavales, llevamos titán, ¿eh? Como no haya spawns aquí detrás, te lo vamos, ¿eh? Yo no llevo titán. Está al fondo. O sea, Pidi. Esta es en otro mundo, ¿eh? Sí, sí. El mundo de la puta tituleta. Porque no tengo pasta. Susto, susto. Os van muchísimos. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Tengo yo aquí el... ¡Calavera! Venga, 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 venga. Revivilo, revivilo, revivilo. Qué cagada. Vale, cubre que revivo yo, que tengo quick. Cubro. Adiós, espérate. No puedo ir. Ay, que se lía. No puedo ir. Thank you. Vale, vale, bye. Vale, vale, vale. Ya estoy cubierto, porfa. Que así me mataré un poco. Me acuchillo que no llevo pasta. ¿Dónde está el titán, tío? Sí, necesito titán. Qué cagada, tío. Eh, ¿necesitas todas las bebidas ahora? Pues sí, iba a estar jodido, la verdad. Me han hecho un bucaque de cojones. Hasta que no tengamos los cuatro, todas las bebidas, no vale pagar el final. Vale. Hostia, vaya idea de olla, ¿no? Y 25.000 los cuatro. ¿Qué va? Eso no es eso. ¿Te imaginas? Oye, no sería mala idea. Yo me he pillado ya el Jägger, ¿eh? Si acaso. Tita, madre mía. ¿Qué coño? Bueno. Eh, chavales, chavales, una cosa. Si venís aquí atrás, no hay spawns. Sí, tío. O sea, aquí al fondo. Vendrían todos de frente. Pues vamos todos al final, por favor. Muerto. Hostia, pobre chavales. Toma, ahí todas las piñas. Os van muchísimos. Qué cabezón, tío. El modo hard de póker me gusta, en el fondo. Yo me lo estoy pasando muy bien. Hay mucho zombie aquí. Ah, aquí son últimos, son últimos. Son últimos, creo. Solo quedan dos. Vale, no matéis muñones. Dejad un muñón. Bueno, Speedy. Vale, está solo. Vale. Hay un por dos. Matarlos, matarlos. Sí, sí, voy, voy, voy. Lo aguanto. Ahí. Vale, 400. No os preocupéis por eso. 800, 800. No, bien, bien, bien. Es mucho más dinero. Ay, ¿por qué me pillo este minop? ¿Quién ha pillado por dos? No, que está bien, que está bien pillado. Que nos han dado 3200. O sea, en total. Ya, pero coño. O sea, todo lo que vamos a perder. Que está bien pillado, en serio. Que son muchos zombies para conseguir esos puntos. Yo necesito pillarme aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, a chuparla. 2130. Queda de complicaros la vida. Double tap. Oye, yo no voy a abrir la última puerta por si hay más spawns de repente, pero tengo una intriga brutal. Tienes un spawn detrás un poco peligroso. 5.000 pavos cuesta. Mira Mari cómo se lo está gozando, chaval. Vale, que mate Mari. 990, 1160. No te olvides de hacer, Mari. Mari, Mari, vete viniendo cuando se te quede sin máquina, eh. Aquí estoy, máquina fiera. Máquina fiera, apotecífico increíble. Madre mía. Vale, en la espalda no hay nada. Claro, es lo que decíamos hace media hora. Hola, hola, lo de ellos que hay, tú. Coño, 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 eh. Necesito... Oye, María, María. ¿Qué te va? Da gracias al señor María. No tengo balas de nada, eh. ¿De qué? Pues de que hemos estado rápido. Que me he salvado yo a mí misma. Sí. Claro. ¿Al cual? Eso es lo que tú crees. Eso es lo que tú crees. Exacto. Desde tu cámara has sido la mejor jugadora del mundo, eh. Desde la nuestra has sido un topillo que tenías un zombie detrás dándote unas collejas que flipas. Ah, vale. No tengo balas, chavales. Yo dejaría uno porque me estoy quedando sin balas. Ocho balas no tengo. Abro y vamos a mejorar. A tomar por culo. ¿Munición? ¡Adiós! Menos mal, chavales. Menos mal. Sí, por abrir. Por abrir, yo creo que sí. Venga. ¿Munición? Aquí tenemos a la munición. ¿Ahora nos dan otra vez munición? La calabaza. Hay chicles. Hay chicles, chavales. ¿En serio? Y PPSH. ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? 2.500 solo. Venga. PPSH. A ver si te puede sonar. A ver si calabuz sale porque la verdad se lo está tomando con muchísima calma. Que me estaba dando... ¡Hala! PPSH es la buena. Eh, vale, chavales. Hay que disparar a un baby slime antes de poder entrar al portal. ¿Has visto algún baby slime? No. Ah, sí, mira, ahora sí. Venga. Ya está disparado. Hay chicles. Eh. Me vengo arriba. Son trolls los chicles. ¿Cómo que son trolls? No se pueden usar. No funciona. Estoy otra vez al fondo. ¡Hola, qué guapo! Yo no sé si te lo hago un poquito de tienda ahí. ¡Hola, qué guapo, chaval! No me acordaba de esto. Es como... Aquí tengo que calentar. Eh, Poker, te estás perdiendo el final del mapa. A ver, llevo 8.000. Creo que no me queda ninguna bebida. Está siendo una locura ahí al fondo, eh. O sea, no sabéis lo que viene. Si os lo digo, no me creéis. Rob, tiramos piñas, tiramos piñas, venga. No viene porque está muerto. O sea... Locura. Locura, eh. ¿Tenemos toda la PPSH? Sí, y yo mejorada. ¿Dónde te lo has mejorada? ¿Para la dónde? Pero si te he dicho que vayas al fondo, que está guapísimo. Ah. The End. Portal, no sé qué. Hostia, caramelos troll. ¿Dónde te pillas la PPSH, tío? A ver. Speedy vive en otro custom, eh. Sí, porque no sé ni dónde lo pillas. Podemos estar a punto. En un pasillo, tío. O sea... Pues ahí. No hay nada. No te he entendido, la verdad. Speedy vive en otro custom, tío. O sea, pero en otro, eh. No se puede pasar. One baby slime in order to enter. Sí, estaba dentro de esa habitación de la de los caramelos. Aquí, aquí. Speedy. Donde los caramelos que no se pueden comprar. Ahí estaba. Hostia, qué rara es la de esta. ¿Tienes todas las bebidas? Eh, no. ¿Qué? Son siete. Si no me equivoco. Yo aquí las tengo. Venga. Hasta luego. Speedy, ¿qué bebidas tienes? Eh, yo tengo cinco. Me faltan dos. Mira, ahí. Porque me faltaba la... Es que me van subiendo. Qué locura. Creo que era. Qué maravilla. Merry Christmas. Merry Christmas and a happy new year. Watch a brin, brin, brin. Na, 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 na. Me estoy lucrando a muerte. María, María. Me voy a matar aquí tumbado, tío. Ve, ahora sí que debería ir sobrado allá. Pero es que ya no me la voy a jugar después de todo. Por dos. Hola, cara. Vengo a ayudarte. La lucrada y ría. Flipáis la de zombies que vienen cuando vienes aquí. Buen caputa. Es inhumano la de zombies que salen cuando estás aquí. Bebida. ¿Tenemos todos todas las bebidas? Yo tengo las siete. Vale. Yo tengo... Pero no sé cuándo me falta, tío. Hacemos todos 25.000 puntos. Pues si queréis, se podría. ¿Mule quick, latines, speedy? Eh... Sí. Daikirin... O bueno, si queréis... Ah, no, Daikirin no, Daikirin. Podría valer sumar 100.000 entre los cuatro. Esa es otra. A ver, ahora ya que vamos chetaos, aquí los cuatro les pones la hostia, ¿eh? Sí, es brutal. Pero si entráis en el pasillo, aparecen más lejos. Hijo puta, el de las piñas. Yo, yo. Yo, yo. Y yo. Yo también. Mira aquí. Mira aquí, qué maravilla. Mira qué puta maravilla, tú. Hostia, anda que no vienen, ¿eh? Es que así es pa' un continuo, tú. No, no, es continuo. Yo este mapa le hubiese puesto time gameplay para que sea ya jodidísimo. Qué jolgorio, tío. Tío, si es que no veo nada y voy matando. ¿Qué tal vas, Marin? Yo, de puta madre. Qué canteo. Qué canteo. Crisí, tío. ¡Me voy! Ahí, ahí. Me voy a percibir por aquí. Ahí, ahí. Aquí. Va. Por dos. Joder, vaya forrada de los cojones. Joder. Está siendo una locura. Pero una puta locura, ¿eh? Incluso el mapa, ¿no? Yo pasta casi tengo para pagarlo. Carla también tiene ya. Esto, esto es inhumano, ¿eh? Es lo único que os puedo decir. ¿Calavera? Buah. Pillo a cuchillo. Se me va de las manos. Pero... ¿Quién me está pegando? Hostias. Mira cómo ha venido el speedy, corriendo. ¿Para qué pancho? Hostia, hostia. Cómo habéis venido todos, ¿eh? ¿Qué tal coño? Eh, eso tiene copy. Esta, esta, esta. Yo pagaría. Ah, bien. Eh, llegamos a la 23 que es nuestra ronda. Esta, esta ya. La verdad es que si te pones por ahí en medio, vienen más que ahí. Hombre, cuando estábamos todos aquí, el spam es bastísimo. Sí. Hombre, la mira es una cara del creeper, chaval. Sí. Yo tengo en la wingman. Qué gracioso. Hola, Pidi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Es que es una locura. Hostia, si te tumbas ya es otro puto rollo, ¿eh? ¡Hala! Qué guarrería, ¿eh? Eh, ayuda, 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 ayuda. Vale, ya está, ya está. ¿Cómo que ayuda? ¿Pero cómo se te pueden colar otros? Estoy sin balas, ¿eh? Hostia, y yo en gran parte. Yo he mejorado, pues aquí tienes una bala. Ahora mismo estoy sin balas. María, ¿alguna munición? Vamos a dejar que se cuele uno. Calabuz, confía. María, María. Bueno, puedo pillar balas de esta, ahora que lo pienso. Cobre pa' la espalda. No, no, deja que se cuelen. Eres una mierda. Vale, 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 tranquilo. Vale, vale, vale. Ojo, eh, mira cómo la máquina de huerte, tú. Bueno, a mí me quedó una bala. Estoy sin balas. ¿En serio? Píllate la de la derecha. 700, güey, está mejorada. No te cobran 4.500, ¿eh? Eso es bug, eso es bug, seguro. O sea, me ha cobrado 4.500, ¿no? Imagino. Oye, ¿por qué Speedy Marine no tienen puntos, tío? ¿Y no suben? Porque yo acabo de mejorarme dos armas. Hombre, a ver, lleva 16.500. Me voy a por balas de PPSH. Eh, chavales, no hace falta. Pagamos. ¿Dónde está el final? Está por ahí. Sí, ¿no? El mapa, ¿no? Muy buen mapa. Me gusta. Sí, 4.500, eh, lo acabo de comprar. Muy bien, tranquilo. Bueno, a ver. Ahí está, competidivo hasta aquí. Vamos a reportarlo todos. Chavales, mapazo. Y decís que muy fácil, pero al principio hemos estado jodidos con el tema de... Pero me ha estado muy bien, eh. Y os digo una cosa. Porque Calabuz ha dicho a tomar por culo el challenge. Pero si no, habríamos palmado, lo sabéis, ¿no? Eh, no, no. Yo he tenido todas las... Y porque ha abierto la... Ah, porque ha abierto puertas sin bebidas. Y yo, por ejemplo, tenía 3.000. Bueno, bueno. Porque la última puerta no tenía spawns. Que si no, estábamos muertos. Bueno, nada, chicos. Como siempre, esperamos que os haya molado un montón. Vídeo de Zombier los 4. Es la primera vez que lo tenéis. Así que muchísimas gracias a los tres por haber estado por aquí. Porque Mari es siempre transparente. No lo sabemos, tío. Siempre en el Loria y ahí está. ¿Lo veis? El caramelito transparente. Descripción de este vídeo tenéis tweets. Recordaros que estoy últimamente haciendo bastantes directos. Así que si os pasáis y le dais al botón de follow, estaréis al tanto de cuando hago los directos. Y por otro lado, pues tenéis SkinClap y el canal de Bute, que nos vamos a grabar para él. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!